¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! ¿Cómo están? ¡Hola chiquitilina! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están todos? Estamos en... ¡Ay! No me veo. En... ¡Suuu! 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 ¿Qué es esto? ¿Está pasando chiquita? ¡Ocho personas han sido capturadas! ¡Encuentra la llave roja y rescátalos! ¡Yeah! ¡Listo! ¡Pero somos muy poquitos! ¡Vamos a subirle un poquito! ¡Tenemos que encontrar! ¡Volumbre chicos! ¡A ver! ¿Aquí qué tenemos que hacer chiquito? Pues buscar llaves y rescatar a esos chicos. Pero va a haber muchas sorpresas. ¡Inesperadas! ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo esta que me viene persiguiendo a mí? Así que vamos a buscar las llaves chicos. Vamos a buscar llaves. ¡Se casé! No encuentro nada. A ver... ¿Por acá no? Un gatito kawaii. Me está dando carreta. Claro que sí. ¡Ay! ¡Un gatito kawaii! ¡Ay Dios! ¡Me escondo! ¡Eh! ¡No te tengo miedo! ¡Ah! ¡Trae una llave en un Michu! Ahorita se lo agarro. Creo que sí. ¿Trae una llave? Sí. Pero ahorita que se vaya. Ahí está. Se lo voy a quitar. ¡Se la quité! ¡Yeah! Creo que sí. Ok. Voy a ir a rescatar a un... Bueno. Ahorita voy por a rescatar a otro. Vamos a liberar uno. ¡Yeah! Sí que sí. Acá. Es que son bien camperillos. Están todos caídos. Están todos caídos. ¡Me va a tomar! ¡Me va a tomar! ¡No, Guti! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Ya me escondí! ¡Me escondí! ¡Me escondí! ¡Me escondí! Es que campean. ¡Ay! Sí. Que no se muera, Guti. Que no se muera porque lo necesitamos a los chicos. ¿Pero cómo le hago si lo están campeando? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y listo. Aquí. Están campeándolos, están campeándolos. Muy bien. Ya está liberada otra. Vamos a ver. Otra chica. Pisamos. Y vamos a chocar aquí. ¡El Michu! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Ay! Aquí no me agarras. Aquí no me agarras. ¿No que no? ¡Ah! Ya se lo quité, se lo quité, se lo quité. ¡Vete, vete! Ya se fue. Muy bien, muy bien. Tengo otra llave. La tomo. Vamos. ¿A quién tumbaron? Tú. ¡Ay, tumbaron a Vairus, Guti! ¡No! ¡Ay, quién era! Sí, 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 voy, voy, voy. ¡Ay, aquí está el Michu! ¡Ay, aquí está otra llave! ¿Puedo agarrar otra llave? ¡No, no, no! Nada más puedo tener una llave. ¡Ay, no! ¡Ay, quiere rescatar! Sí, pero es que está campeándolo. Está campeándolo. Ahí voy. ¡Vamos, vamos! ¡Guti! ¡El otro! ¡Está campeando, está campeando! ¡No, sí, sí, sí! ¡Está campeando, está campeando, está campeando! ¡Ay, Guti! ¡Vamos, Guti! ¡Ay, era por ahí! ¡Ya, ya, ya, ya! No, por ahí, no sé. No, por ahí no. Ahí está el... Todo derecho, todo derecho, todo derecho, sí. Por acá. Faltan... Tres. Tres. Seis. Tres, tres, tres. Dos, 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 dos. Dos. Dos, dos. ¿Y hiciste el del camino de colores? No. Hay un camino de colores. Es que, como una plataforma de luz LED. No. Ah, mire, encontré la estatua esa, Guti, que... Pero ya se la quitaron. Ya se la quitaron, además. No, yo se la acabo de quitar. Ah, poco, yo la vi y no la tenía. Ok. Mira, ven. Siete. ¿Qué? ¿Dónde estás? Aquí está este camino, mira. Acá, acá, atrás de ti, atrás de ti. Mira. Ah, ya, ya se completaron, ya se completaron. ¡Eh, sí! Ya. ¡Eh, chiquita linda! Ocho personas fueron salvadas. Creo que sí. Vamos afuera también. Vámonos, vámonos, vamos a escapar. ¿Qué? ¿Qué es eso, chiquita? ¿A dónde vas? Conejo Blas. ¡Corre! Corre, 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 corre. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ándale, Guti Karateca! ¡Rompa las cajas! ¡El Guti Karateca! ¡Eh! ¡Caratecasos, Guti! ¡Caratecasos, caratecasos! ¡Caratecasos! ¡Caratecasos! ¡Caratecasos, chiquita! ¿Por qué no estás dando carreta? Corre, chiquita, corre. Ayúdame con las caratecasos. ¡Ajo! ¡A la salida! ¡Yeah, yeah! ¡Lo acabamos, chiquitos! ¡No te tengo miedo! ¡Sí que sí! ¡Vamos, chiquita! Somos bien pro que lo acabamos bien rápido del juego. ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ay, Cote! ¡Cote! ¡Ay, chiquita, chiquita! ¡Ah, pecho, chiquita! ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Parece que estamos bajo tierra. ¿Qué hiciste? La salida está sellada por un círculo mágico. Recoge objetos mágicos para romper el portal. El... Sí, eso. Yo creo. Bueno, Guti, ya estamos aquí. Es la siguiente fase, chiquita. ¡Oh, oh! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el chico cara de... ¡Eh, se lo quité, se lo quité! ¡Yeah, yeah! Hay que buscar cositas. Sí, sí, sí. ¡Ah, y le pegaron a alguien! ¡Le pegaron a alguien! ¡Yeah! Lo tengo. Las cositas mágicas son estas bolitas. Le pegaron a alguien, le pegaron a alguien, chiquita. Hay que levantarlo, hay que levantarlo, Guti. Ya, lo estoy levantando, lo estoy levantando, lo estoy levantando. ¿Y acá qué? Acá hay otra bola. La tongo. La tongo. Digo, la tengo. ¡La tongo! ¡La tongo! La tongo, Lele. Faltan, faltan, faltan. Muy bien, muy bien. ¡Ah! Aquí está el... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No sé, no! ¡Me estaba dando carreta! ¡Corre, Guti! ¡Corre, chiquita! ¡Ah, me tumbó! ¡Ay, ahorita te cer... Ahorita te cer... Sí, estoy en la... Ya, ya me están cerrando. Ok, ok. Estaba campeando la safe zone. Sí, Guti, son bien tranzas. ¿Aquí qué? Ay, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Muy bien. Chicos, qué tranzas. Muy bien. Siete, ocho, nueve. Faltan, faltan, faltan. Muy bien. ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Corre, chiquita! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Come! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, que no! ¡Sí, que sí! ¡Ya me fui! ¡Oh! Esta es la zona segura, chicos. ¡Ay, chiquita! ¡Chiquita! ¡Ay! ¡Es que están campeando aquí! ¡Acerca de acá! ¡Ay, Guti! ¿Pero por qué me tumbó? Estaba adentro. Es que es bien campero, Guti. ¡Eh, la chica, la chica, la chica aquí! Ya, 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 ya. Bueno, pero ¿se alcanza a poner la bolita o no? Sí, 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 creo que sí. ¡Ay! ¡Ay, Dios, ya no sé para dónde irme! ¡Ah, mira, aquí hay que... ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ninja! Aquí tengo una, aquí tengo una. Ya tengo otra, yo tengo otra. Faltan dos nada más. Con la tuya faltaría una. ¡Ah, mira, aquí hay una! ¡Ay, nadie lo... ¡Ese que sí! Es que se me hace que esa me la quitaron cuando me faltó. Ah, sí, a lo mejor, Guti. ¡Yeah, yeah! ¡Ya escapamos, chiquita, otra vez! ¿Y ahora qué? ¡El portal! ¡El portal de Blen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El sellado fue roto! ¡Vamos afuera! ¡Corre, chiquita! ¡Vamos, Kuluki, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, chiquita! ¡Oh, oh! ¿Eh? ¡Ay, no, Michu! ¡Te ves delicioso! ¡Ay! ¡No me puede comer el Michu, si quiere! ¡Corre, gole! ¡Gole! ¡Digo, Guti! ¡Gole, gole! ¡Guti ninja! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Corre, chiquita, corre! ¡Ayúdame! Voy derecho, no me quito, voy derecho, no me quito, voy derecho, no me quito. ¡Patadas, patadas, patadas! ¡Voy, me quito y no voy derecho! Porque esos sí son rápidos, chicos. Por eso tenemos que irnos de volón, de volón. Sí, 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 vamos a romper todo. ¡Ahí está la puerta, ahí está la puerta! Sí, sí, sí. ¡Ah, sí que sí! Por fin, chiquita, ahora sí, yo creo que ya acabamos, ¿no? ¡Ay, no! ¿Qué es esto? Hay un alcantilado, así que no podemos pasar. Vamos a recoger madera para construir un puente. ¡Ándale! Y ponemos otra vez el audio, claro que sí. ¿Madera? ¡Ah, sí está un elefante! ¡Ah, y le pegó a alguien! ¿A poco, Guti? Sí, lo está campeando, lo está campeando. Pero ¿por qué no se va? Porque está campeando. Aquí hay una madera. La tengo. Corro, que corro, que corro, corro. Se lo quité de la espalda. ¿Por qué gritos así? Oye, pues la emoción. Ah, mira que hay otra maderita. Ahí. ¿Por qué madera? Oye, no me ha topado a nadie, Guti, ¿eh? Todavía. Eso. ¡Ah! Eso cancela, así que ¡ah! ¡Me están recorriendo, auxilio! ¡Auxilio, auxilio! ¡Eh, trae una madera, Guti, en espalda, el rinoceronte! Sí, sí, sí. Lo acabo de ver. Vamos bien. Llegamos siete. Vamos siete. Un elefante. ¡Ah! Columpiaba. Un chango. Un chango también. Se columpiaba. Ese lo quité. ¡Ah, muy bien! Sí que sí. ¡Hola! Falta el otro que lo traía en la espalda, Guti. Sí, y aquí ya tengo otra madera. Falta ese de la espalda y ya ganamos. Ya pasamos. Pero... Hay que encontrar al rino. Ay, 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 ay. ¿O al chango? ¿Cuál es? ¡Eh! El puente se completó. Sí que sí. Oye, Chiquita, qué pro. Claro que sí. Nos vamos corriendo por el puentecini. ¡Oh, oh! ¡Otra vez, Michu! No te dejaré escapar. ¿A poco? ¡Corre! Pero no contabas con Guti el karateka. Sí, córrele, córrele, córrele. ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Rap! ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Ninja, raro! Viera antiguacha. ¡Ay! ¡Eh, por acá, por acá! No se pierden, chicos, no se pierden. Se quedaron atrás, Guti, se quedaron atrás. Ah, pues, el que se quedó atrás, eh... Se quedó atrás. Se quedó atrás. Ay, Guti. Que se fue a la villa, perdón. ¡Aquí está! ¡Eh, sí, chicos! Yo la quiero... Quiero brincar y nada más le hago así. No podemos saltar. Mira, no te tengo miedo. ¡Felicidades! ¡Es! ¡Yeah, yeah! ¡Lo hicimos! ¡Felicidades, sobrevivientes! De... ¡Eh, qué, 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 qué. Aquí está este Felipe. Esef. Habla con Felipe. ¡Felicidades! ¿Qué dice? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Es todo, Felipe! ¡Felicidades! ¡Gracias! Mira, vámonos acá al tobogán Al tobogán Está bien padre, chicos Métanse para que lo hagan Hombre, está con ganas Yo pensé que iba a estar complicado Pero pues, es que ya tantos juegos A esos y ya Está bien padre, aquí te podemos acostar, no Ah, no Ah, pero mira, podemos hacer aquí a la izquierda Un bailecito, mira aquí hay bailes Guti Yeah, yeah Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es que soy muy fuerte Chiquita, claro que sí, mira Ay, mira, saludos a Rolly y Ami Que están aquí, nos reconocían Saludos, saludos a Rolly y Ami Bueno chicos, entonces nos vemos hasta mañanito Cuídense, espero que les esté yendo Muy bien en la escuela, que conozcan Nuevos amiguitos y que se lo pasen Súper bien Hasta mañana Adiós Guti Nos queremos mucho Bye 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 chiquita el like Bye Adiós 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 Nos queremos mucho Bye bye ¡Suscríbete!